Música A nuestro nuevo canal que se llama Estudos Admirales, el show Suscríbete y también queremos Recordarte que todas las contrataciones Son directamente con nosotros Así es, directamente con la productora No manches, eso está bien chipocles Porque Dios nos bendice, ¿verdad? Entonces queremos invitar a toda la gente Que pues cualquier tipo de informe Animamos velorios Despidas solteras, baby shower Desaparecemos horas a domicilio Ese paquete lo hicimos gracias A mi perro, carnal ¿A tu perro? ¿Por qué? Porque la otra vez mi perro mató a mi suegra Y había una colota, carnal Ay, mi suegra la conocen mucho Llegué hasta la fila de la cola Al último y le dijo, oiga, ¿para qué es esta fila? Dice, pues todos queremos comprar al perro Música Invitando a toda la gente Que cualquier tipo de evento que tú quieras Contratamos a nosotros directamente Para que no digas, ay, es chanchullo Es fraude Porque ahorita está de moda, ¿verdad? Ah, ya ves que los fraudes son fraude Por eso, Kiwi, vas a ser presidente ¿Y qué va a ser tu otra opción? Ah, pues mi opción será Este, pues proponer mi candidatura Perdón, es que no tomó ácido fólico Su mamá, perdón, disculpa Échame más humo, más humo Para toda la gente bonita que va a ver este videíto Los invitamos a que ya saben Se suscriban a nuestro nuevo canal Que es Los Más Virales El show Y también que si quieres alguna contratación Te comuniques a los números ¿Qué? 58, 10, 50, 30 58, 10, 50, 30 ¿Y el otro cuál es? El otro es 55, 82, 33, 78, 51 Están apareciendo abajo de las pantallas También ahí abajo Porque esto te está poniendo bien acá Y chikumbión bien loco Y chikumbión bien loco Cármate Ramírez, cármate Ramírez Ya nos vamos, señores y señores Así es, fíjense mucho, sonríen a la vida Que la vida es un chiste Que no sonríen, contamina Y el humo ya no nos deja ver ni más Pero no vemos, chipocles Ahí nos da mal Suscríbete Dale like, comparte Así es, nosotros somos Los Más Virales, el show ¡Ah, ya nos vemos!